En emergencia, inundaciones históricas afectan a unas 3.500 familias en el estado de Anzuate. Se incrementan accidentes, mafias remarcan cauchos viejos y los venden como nuevos. Trío mortal, una mujer fue hallada con signos de estrangulamiento en una habitación de un hotel caraqueño. Bajo el agua, 42 muertos dejan inundaciones en el noreste de Estados Unidos luego del paso del huracán Ida. Comenzamos. Bienvenidos a la emisión de Noticias Impacto Venezuela este viernes 3 de septiembre del año 2021. El equipo está listo para llevarles las noticias. Pero como cada día, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos con las informaciones. Dos personas desaparecidas, arrastradas por las aguas. Más de 3.500 familias afectadas. Zonas residenciales bajo el agua. Todo esto son algunas de las consecuencias del histórico desbordamiento del río Neverí en el estado de Anzuate y Venezuela. En el oriente de Venezuela continúa la alerta ante la crecida del río Neverí que ha llegado a su límite máximo. Ya este lugar en el que nos encontramos es el Paseo Los Enamorados. Está totalmente bajo el agua. Aquí estaba instalado un parque donde las personas vienen a sentarse o a compartir con sus familias. Y en este momento, pues, sencillamente no se puede. Así baja la corriente del río. Este es el río Neverí que está bajando a las casas de las minas. Miren las fuerzas de la pica de la neverí. El agua durante el día de hoy, gracias a Dios, no ha llovido. Pero bueno, continuamos, por supuesto, en un estado de alerta e interactuando con las instancias nacionales para poder atender a nuestro pueblo. Correcto. Es muy importante atender en tiempo real a las familias afectadas. Darles refugio. Extraoficialmente se habla de más de 3.500 familias que habrían resultado afectadas por este desbordamiento. No solo en las zonas de riesgo, sino también en zonas urbanas y comerciales. Los canales de alivio y los drenajes colapsaron. Las calles se llenaron de agua y el río sigue creciendo. Los afectados solicitan ayuda. Pueden ver los parques, mi sala, mi cocina. Tanto yo como mi vecino necesitamos ayuda de gente del gobierno. Por favor, los niños. El pronóstico del tiempo es que las lluvias o las precipitaciones se mantendrán hasta a altas horas de la tarde en esta región del país. Y por esta razón se mantiene el despliegue de protección civil para atender a las personas que han resultado afectadas por las precipitaciones. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. En la frontera con Colombia se disparó en un 150% los accidentes de tránsito con un saldo fatal debido a los desperfectos mecánicos, pero también al mal estado de los cauchos o de las mejor conocidas como llantas. El poco nivel adquisitivo del venezolano impide que adquiera neumáticos nuevos. Ante esto, oiga bien, existen especuladores que remarcan las bandas de rodaje para vender las chivas como nuevas. Cambiar un caucho para el venezolano promedio es una hazaña, pero cambiar los cuatro neumáticos para muchos es imposible. Es ahí donde los inescrupulosos juegan a aprovecharse de la necesidad ajena. Tomando en cuenta que un caucho nuevo puede costar unos 100 dólares, muchos apelan por comprar chivas o ruedas de segunda mano. El colmo de los colmos es lo que está ocurriendo con las mafias de reventa en la frontera con Colombia. Lo que hacen es que le debilitan la banda de rodaje sencillamente para hacerle un labrado, de tal manera que dé la sensación de ser un caucho más nuevo o que tenga muy buena vida útil para usarse, así se ha usado. La Cámara Automotriz del Estado Táchira alerta a las autoridades por la proliferación de estos sitios clandestinos, donde parapetean o maquillan los cauchos viejos. Porque estoy engañando a una familia que posiblemente, por yo venderle un caucho en esas condiciones, seguramente voy a ocasionar la muerte de una familia en un accidente de tránsito. Se explote un caucho, el caucho no tenga la banda de agarre. Ciertamente el comercio de cauchos o llantas en la zona fronteriza está en emergencia. La venta de cauchos se nos ha reducido en más de un 65%. Yo diría que llegando a un 70%, las ventas son muy esporádicas. Los cauchos de mayor rotación son los de motos. Los que menos se venden son los de camioneta. Y es que tener un vehículo grande en la frontera no es para nada funcional, si no se tiene alto poder adquisitivo. El hallazgo de dos mujeres asesinadas en las últimas 24 horas mantiene alarmada a la ciudadanía en Caracas, que sigue clamando por seguridad. Una de las víctimas fue encontrada, estrangulada, en la cama de un hotel. En relación con la muerte de Isamar Oriana González, de 23 años de edad, cuyo cadáver fue localizado en una zona boscosa del barrio Nuevo Horizonte de Catia, al oeste de Caracas, las investigaciones apuntan a su pareja Rafael Ramos como el presunto responsable de este abominable suceso. Mientras tanto, están por ser identificados los dos hombres, presuntamente autores del homicidio de Aranza Bravo, que fue localizada con signo de estrangulamiento en este hotel, ubicado en la avenida Huaycaipuro del Rosal, en Caracas. Las cámaras del hotel son claves en la identificación de los responsables. Los dos casos representan un auténtico reto para los investigadores de la división contra homicidios, en virtud de que los tres hombres que están presuntamente involucrados en estos asesinatos no han sido detenidos hasta este momento. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Vamos con información internacional, porque en Estados Unidos, las inundaciones por las torrenciales lluvias remanentes del huracán Ida dejaron al menos 42 muertos durante un evento meteorológico histórico que las autoridades atribuyeron al cambio climático. Las precipitaciones récord causaron inundaciones repentinas sin precedentes para la ciudad de Nueva York, donde se reportaron 12 fallecidos. Las calles se convirtieron en ríos y provocaron el cierre del metro, donde en muchas estaciones el agua caía en cascadas sobre las vías. Entre tanto, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció que solo en esa región habían muerto 23 personas. El presidente Joe Biden afirmó que los desastres naturales son un recordatorio de que la crisis climática ya deja efectos devastadores. Los últimos días del huracán Ida, los incendios forestales en el oeste y las inundaciones repentinas sin precedentes en Nueva York y Nueva Jersey son otro recordatorio de que estas tormentas extremas y la crisis climática están aquí. Tenemos que hacerlo, debemos estar mejor preparados, tenemos que actuar. El mandatario prevé viajar este viernes al estado de Luisiana, donde Ida destruyó edificios y dejó más de un millón de hogares sin electricidad. Chavismo y oposición reanudan este viernes las rondas de negociaciones en México y esta vez las conversaciones estarán marcadas por la decisión opositora de participar en los comicios del 21 de noviembre. Ambas delegaciones se sientan a dialogar a partir de este viernes 3 hasta el próximo lunes 6 de septiembre en base a un memorándum de entendimiento firmado el pasado 13 de agosto que establece, entre otros objetivos, acordar garantías electorales y el levantamiento de sanciones. Por otra parte, Nicolás Maduro se ha mostrado vencedor tras lograr que gran parte de la oposición participe en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas porque me voy a sentar en mi butaca con el televisor prendido con mis cotufas a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre y allí aplaudiré porque lo logramos incluirlo en la democracia otra vez. Pero además existe un reclamo recurrente de venezolanos que exigen la incorporación de representantes de sectores sociales en estas negociaciones. Nosotros lo que queremos es que el diálogo sea de cara al país, de cara al venezolano, pero que tenga dos condiciones, que sea con los actores políticos, con los actores sociales, con los actores económicos, porque aquí el problema de Venezuela es humanitario. Lo que requiere el señor de allí, que está detrás del televisor, es que le indiquen de que le tiene resuelto mañana su problema y el problema es salud, el problema es alimentación. A esto se suman otras peticiones hacia las delegaciones y es que tomen en cuenta la alarmante situación en materia de derechos humanos que liberen a todos los presos políticos, que reactiven los trasplantes. Varios niños en el hospital JM de Los Ríos han fallecido. Juan Guaidó insiste en que no hay garantías para participar en estos comicios, pero aún no ha llamado a la abstención. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral extendió por tercera vez el lapso de postulaciones de los candidatos. Y por otro lado, el Grupo Internacional de Contacto dio un espaldarazo a este diálogo y aseguran que el proceso es incluyente. Desde Caracas, Mildred Manriquez, Somos Impacto Venezuela. El Tribunal de Apelación de Barlamento autorizó el traslado del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de Isla de Sal a la ciudad de Praia, por motivos de salud. Según confirmaron fuentes de su equipo legal, el Tribunal de Barlamento otorgó el permiso, según indica una notificación con fecha del pasado martes. La defensa sostuvo que después de 448 días sin acceso a la atención médica, la salud de Alex Saab se deterioró significativamente, según explicaron, que sufre de cáncer, diabetes, hipertensión y problemas relacionados con el corazón. Sin embargo, aún no hay fecha para su traslado desde la norteña isla Sal, en la que cumple régimen de arresto domiciliario. La Asociación de Clubes Privados de Venezuela fijó posición sobre el derrame de aguas negras en un reconocido club de la Guaira y aclaró que la emergencia es atendida por representantes de la empresa junto con todos los niveles de gobierno. Con buzos que bajaron hasta unos 8 metros de profundidad en medio de aguas hervidas, así avanzan las labores en el oeste del litoral central venezolano, donde debieron desviar las aguas negras al mar, lo que de inmediato encendió las alarmas por estar en las adyacencias de un club recreacional. Bueno, efectivamente hay un problema con las aguas hervidas. En primer lugar, lo primero que quiero mencionar es que se está arreglando porque existe una compenetración y una comunicación, una intercomunicación entre todos los que están involucrados en esto. Pese a la circulación de audios en grupos de mensajería como WhatsApp y de informaciones no verificadas sobre supuestas arbitrariedades, Coen reconoció que el club no solo accedió a que se rompiera parte de la pared, sino que participa en las conversaciones con las autoridades. El club accedió a romper un pedazo de muro y el agua obviamente se está encharcando y produce, además de malos olores, una contaminación peligrosa. Ministerios de Ecosocialismo y de Agua, así como la Gobernación y la Alcaldía, trabajan desde el pasado martes en la zona. El llamado es a conseguir la solución a la brevedad. Aprovecho para hacerle un llamado a todos los involucrados a que agilicen lo más pronto posible la solución de este problema que puede producir o produce sin duda una contaminación que en nada ayuda a ninguna de las partes. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana lamentó la obstaculización de los canales de aguas pluviales con sacos de arena. Ahí se generó una materia de opinión que nosotros de manera arbitraria pasamos al club y rompimos una pared, eso es totalmente falso. Se entrevistaron con los presidentes del club, le dijimos que es una cuenca natural de lluvia que pasa por el club. Si nosotros utilizamos, obstaculizamos la cuenca natural, vamos a tener todo el tiempo colapsado por agua de lluvia, lo que es la viabilidad. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. La tormenta de ida se encuentra arrasando. Una de las víctimas de estas inundaciones fue la cantante mexicana Thalía quien en medio del caos compartió el momento en el que se inundó su casa. Bienvenidos una vez más al segmento de entretenimiento. Y una de las noticias que se ha desarrollado en las últimas horas ha sido los estragos que ha causado la tormenta de ida en varias ciudades. Una de las afectadas fue la cantante mexicana Thalía quien documentó mediante sus redes sociales que se le inundó su casa a causa de los torrenciales tilubios. En medio de la angustia y el caos, la cantante compartió con sus seguidores cómo se inundaba la planta baja de su casa. Mi casa se inundó, se está inundando. Pobre, es pobre. Look at this. Look at this. Oh my God. Look at that. Oh my God, mi casa. Sin mucho que hacer, Thalía aseguró que intentaba relajarse y se lo tomó con humor, pues la lluvia no cesaba y era imposible sacar el agua de su hogar. Dios mío. Bueno, Dios tiene el control. Él sabe el para qué. Flojito y cooperado. Abrazar el problema y no pelearlo. Por otra parte, pese a haber solicitado una orden de amparo para evitar ser detenida, dieron luz verde para prender a la conductora peruana Laura Bozzo, argumentando que sí tendría que pisar la cárcel. Así lo informó un medio de comunicación mexicano. Antes de esto, emitió un amparo para no ingresar a la cárcel. Aseguró que era una persona mayor de 70 años que padecía de una grave enfermedad pulmonar. Finalmente, este martes, el mismo juez que había otorgado suspensión provisional de su detención ordenó que la Fiscalía General de la República actuara en su contra. En otras noticias, tenemos que el cantante Paul Morris informó que sufrió un accidente de moto en Míkonos, una isla de Grecia. Morris en un live, tanto en inglés como en español, contó que sufrió fractura de mandíbula posterior y mandíbula inferior. Además, destacó que en estos momentos se encuentra recuperándose. Tuve un accidente con una moto. Me caí en Míkonos, una isla en Grecia, donde estaba trabajando como cantante en un show llamado Lío, que es un cabaret. No hay nadie más involucrado, nadie me pegó. El cantante informó que fue operado el viernes pasado en Holanda, el país en donde reside. Además, informó que se encuentra en plena recuperación. Nosotros llegamos al final del repaso de las noticias más resaltantes del arte y del espectáculo. Les acompaño una vez más, Bárbara Orozco. Somos Impacto Venezuela. Y veamos ahora qué nos tiene Sandino Ignacio Yaguare en los deportes y lo que fue la actuación de la Vino Tinto la noche de ayer. Amigos, bienvenidos a Deportes Impacto Venezuela. Se jugaba la fecha 9 por las eliminatorias con Mebol, rumbo a Qatar 2022. Y la nuestra la Vino Tinto no pudo ante una Argentina que anda en muy buen nivel futbolístico y que terminó llevándose la victoria 3 por 1. Veamos. El estadio olímpico de la UCB recibió a ambas oncenas. Venezuela que desde el minuto 32 jugaba con 10 luego de la expulsión del defensor Adrián Martínez que había ingresado por cambio tras la lesión de José Manuel Velásquez. El 1 por 0 para la Luis Celeste llegó en el tiempo agregado de la primera mitad en los botines de Lautaro Martínez. Joaquín Correa colocó el segundo al minuto 71 y con el partido ya roto para la Vino Tinto llegaría el tercero gol de Ángel Correa tras rebote de Wilker Fariñez. Venezuela que conseguiría de penal el gol del descuento ya en los minutos agregados del segundo tiempo. Victoria 3-1 para Argentina en su visita a Caracas. Nos quedamos en el estadio Olímpico de la UCB porque luego de culminado el encuentro entre Argentina y Venezuela decenas de aficionados saltaron a la cancha con la misión de ver de cerca a la figura del fútbol mundial Lionel Messi. Aunque la situación pareció salirse de control la seguridad del estadio logró controlar el momento. Seguimos con eliminatorias porque más temprano se enfrentaban bolivianos y colombianos en la altura de La Paz. Los cafeteros picaron adelante al minuto 68 con gol de Roger Martínez pero a 8 del final el mediocampista Fernando Saucedo con un fuerte remate empató el partido colocando cifras definitivas al encuentro empate amargo para Colombia 1-1 en La Paz. Con estos resultados Brasil se afianza como líder de la clasificación con 21 puntos mientras que el avionotinto cae al fondo de la tabla solo con 4 puntos. Amigos así llegamos al final de las informaciones deportivas por el día de hoy nos vemos mañana chau chau. Amigos le ponemos punto final a la ronda de noticias Impacto Venezuela recuerde que este sábado tiene una cita con nosotros en nuestro resumen informativo conducido por Jesús Albino y también nuestra página web disponible para todos ustedes www.impactovenezuela.com feliz fin de semana para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!